ah qué onda cómo están todos pues desafortunadamente el día de ayer pasó un accidente de una señora se me atravesó y pues ni modo bueno que pueda hacer me gusta un chingo ese carro que haya corrida machine pero pues ni pedo ahí les voy a poner el vídeo ahorita para que lo miren del accidente pues yo siempre cuando en ese carro manejaba pues estaba mi radar en él en el vídeo enfrente pegado el radar para la policía y al lado la cámara que siempre va grabando y pues ahí se se grabó todo exactamente cómo pasó ahí venía yo de allá de la casa de phoenix casi llegando a que la ven y ahí poquito antes dije la ven hay una intersección y ahí fue donde pasó el accidente fueron tres carros o el mío el de la señora y cuando giró la señora le pegó una rama también pero gracias a dios pues estoy bien no me pasó nada me duele un poco aquí dolorido en el cuello el pecho aquí en el cinturón pero pues no no es nada grave gracias a dios aquí seguimos y disfruten su navidad pásenla con la familia no tomen mucho y pues ahí tronen cohetes ahí machine y pues aquí vamos a estar a ver que las de ayer abrió la aseguranza de ella ya le reporte lo que pasó a la hora de esta mañana me con me hablaron les dije otra vez que pasó grabaron la llamada me pidieron una información mía también le pidieron fotos de si tomé fotos en el cuando sucedió el accidente les mandé las fotos les mandé dije que también pues tenía el vídeo porque mi cámara siempre está ahí y grabó todo como pasó y dijo que mándamelo yo pues la mirar la doña dando vuelta y traté de frenar pero en el vídeo van a poder apreciar un poco donde yo me hice un poco a la derecha para tratar de evitar el accidente pero no no había absolutamente para dónde hacerme a mí pues sucedió eso ahí traté de frenar pero había como graba en el piso tierrita y pues normalmente se deslizó el carro se deslizó completamente y no podía o sea dar de cuenta como si no frené pero pues ahí les dejo los vídeos de un poco lo que lo que unos vídeos del carro y todo pero para que a ver que agarro ya lo que me resuelven a ver que agarramos y una troquita para la 4x4 o otro infinity cuatro puertas automático para mover todo de aquel carro a este lo que le había metido siempre tenía varias cosas de buen valor pues así el cofre y todo eso de fibra de carbón y así pero pues ahí miren los vídeos y aquí vamos a andar ahí les dejo unos vídeos saludos aquí está el cachochita del que guste del pitufo personalizada con tu nombre y mi logo acá a este lado pero ahí están dos tres siren y y y dale dale y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 como están todos ya al parecer pues yo voy llegando aquí ahorita del trabajo y al parecer ya no está mi carro ya vinieron por él aquí pueden ver aquí estaba parqueado aquí hasta se les olvidó esta cosa que es parte del grill era parte de abajo de la defensa y pues ahí quedó ese recuerdo yo creo que si me quieren hacer llorar o no sé pero ya voy llegando al trabajo ya no está el carro dijeron que lo iban a evaluar para ver si es pérdida total o todo eso pero yo creo que si es la verdad si es entonces a ver cuánto me quieren dar ojalá y con eso pues me queda comprar algo no tan nuevo ni nada pero algo más o menos y también estoy yendo al quiropráctico mi abogado me dijo que fuera al quiropráctico para poder empezar el reclamo con ellos y todo y pues estoy yendo al quiropráctico martes y jueves y pues ahorita a ver qué me dicen pero de que van a pagar van a pagar les recomiendo una de esas cámaras que yo tengo en el vidrio de enfrente la mía tiene el radar y tiene la cámara al lado si fue una inversión como de 860 dólares pero pues ahorita me salvó este de este caso pues si no la gente empieza a alegar que fue diferente y dicen muchas historias y al último le quieren voltear a uno de los papeles pero pues eso si la recomiendo que agarren una cámara y pues vamos a ver qué me dicen si me lo van a pagar o qué show ahorita pues ayer de hecho fui a recoger un carro de renta es este me lo rentó la aseguranza de la señora que tuvo la culpa es un Chevy Malibu 2020 está suave pero no Chevrolet no me gusta nada más se crea está suave está suave el carro está muy equipado tiene todo pero pues a ver qué me dicen ya lo están evaluando el carro para ver si es pérdida total o no pero pues explotó la bolsa y todo ese rollo entonces iba va a ser pérdida total y tenía muchas cosas el carro que le metí como 2.300 2.500 dólares de puras modificaciones la pipa de atrás 4.50 los Intex 4.50 el cofre es de 850 dólares yo no lo compré ese precio pero sí lo compré un poco caro he usado y varias cosas que luego les cuento en otro video pero pues estén pendientes y pónganse truces al manejar porque la gente no viene distraída y todo ese rollo pero ahí estamos nos vemos